Ay, more, me acuerdo, bueno, sí, porque, me parece estar solo, prácticamente, andar solo fue que me dio eso, porque me vea mucho el lugar este que se llama La Mojarra Loca, la que está aquí en Maryland, recién que abrió, y igual no había nada de, como aquí cuando empezó no había nada de gente, y este, yo me ponía a hacer mis videos, comiendo y todo, me puse en la casa, me maquillaba, para platicar así con la gente y todo, pero era en mi página normal, en mi perfil normal y todo, y empecé, empecé, con puros amigos y todo, de Facebook y todo, y así se empezó a ir corriendo, 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 y lo dejé de hacer por un tiempo, como por tres años yo creo que lo dejé de hacer, y luego ya cuando volví, ya fue que en la pandemia, que lo volví a agarrar y todo, hacer los videos, maquillarme, porque tenía nada que hacer, y así, y fue creciendo, creciendo, creciendo la página. ¿No te daba pena al principio así o no? No, porque te das cuenta que son cosas normales que uno hace, hay gente que critica, claro, que si te picas la nariz, por ejemplo, o hay gente que no le gusta que coman enfrente de ellos, y así, pero pues la gente que sí lo va a aceptar. Por ejemplo, cuando te dejan como malos comentarios, no malos comentarios no afectan. Y bueno, me lo hagas una rayita, porfis, no malos comentarios no afectan, bueno, te afectan cuando te reportan las páginas o cosas así, eso sí te afecta, pero si te ponen malos comentarios, al contrario, esto te ayuda, porque al mismo malos comentarios, hacen que más se vea tu video, o tu foto, o lo que sea, tienes que tener estómago para soportarlo, porque hay comentarios bien culeros, hay comentarios bien culeros, no, hay comentarios bien culeros, more, hay comentarios súper racistas, súper homofóbicos, súper así, y nada más tienes que aguantarlos y hacerles caso. Rosy, ¿cómo estás? Diana Sánchez, saludos, Mariana García, saludos, pero lo contrario, ¿te sirve? A mí me distrae, a mí me distrae mucho. Que de repente me pongo a hablar y hablar y hablar y hablar como los güeyes, y es eso nada más que te quita la vergüenza de hablar y hablar. Y te pones a pensar, es como, con el trabajo que hablas cosas normales. Ajá, es lo que digo, o sea, lo que yo me lo puedo hacer, tú me cuentas lo que hiciste ayer, lo que hiciste ayer. Es que cada quien tiene tu estilo de hacer videos, tú sabes. Hay personajes que yo conozco que fabrican un personaje, ¿sí me entiendes? Como fabrican un personajito, como digamos Paloma es un personaje, es un personajito, pero entre la mentira está la verdad porque, pues, ese es Paloma, así soy yo. O sea, Paloma es un desmadre, me vale más madre todo y cosas así. Y ya así de niño soy más serio, más recatado, pienso las cosas, pero es que yo realmente en personas soy así. Y hay personajes que sí los inventan. Y cuando se entrevistan o algo, se portan muy serios, muy así, muy, muy guayes, pues. Que no, no, no están en el personaje. Como los personajes de la vecindad, pues. Como Kiko y todo eso, ya ves que son los personajes. Elizabeth Luque, hola, amor, ¿cómo estás? Joan Sánchez, saludos, saludos. Yadira Villegas, Venezuela, Mercedes, Guacameme. ¿Qué, qué? Chris Velázquez, saludos, ¿cómo estás? Saludisa Velázquez, saludos, saludos. Ay, chicos, ya estamos, este. Ya estamos en la pandemia. ¿Ya me regalas unas dos billetas por seis? ¿Qué billetas? ¿O qué hay, Paloma? ¿Alguna salto o no? No, eso está bien. Vengan, Nene. Ando, el site de aguacate, ya ven, eh. Que sí. Ando. Lo fueron a cortar a Uruapan. ¿Qué de Uruapan es de ahí el aguacate? Comía de Michoacán. No, así te digo, pero lo fueron a cortar a Uruapan porque de ahí viene el aguacate. Ciudad de México. Ay, Liri, mi amor, pues mañana me voy a maquillar primero, Dios. Mañana, mañana ya toca. Me maquillo viernes, sábado, domingo y martes. Thank you, Nene. Este, me maquillo cuatro días y mañana, bueno, hoy me estoy conectando súper tarde porque quise dormir mucho porque mañana, este, bueno, al rato tengo que ir al aeropuerto. Tengo que ir a las tres de la mañana del aeropuerto porque el vuelo sale a las cinco y media de la mañana. Se no voy a dormir ni pito. Desde Cuba, Gonza, Susi, ¿cómo estamos? Así es que, chicos, lo vamos a aprovechar. Es como tú, me imagino, que te dio miedo al principio cuando empezaste a trabajar aquí. Ay, sí. Van a ir viendo porque yo no tenía experiencia aquí. En ningún restaurante tenía experiencia. Nunca había trabajado en mecenas. Y cuando te entrevistó, Van, ¿qué sentiste? Yo no me entrevistó. Ajá, no me dijiste que te metió el ex-man. Ajá, no me dijiste que te metió el ex-man. No, pero ose, ni entrevistó, sino que ya me dijo, quédate. Y ese yo le dije, no, pero mira, no ando preparada. Aquí hace una colquita. Ajá. Ajá. ok que me iban para cambiar la ropa porque andaba yo formal de basada y así me siento que trabajaba en ventas con tal vasito, boca, chaleco y pediste de masera de uno? no, entré de base y me dices al primer ratito me quería dejarle o no me voy a tomar la vida usted a la ya y y los imagino esta de ahora eres manejador manejadora es lo mismo esto como ahora el miedo de la primera vez ulisio saludos mi de ella saludos sabiasua saludos pues estoy comiendo un guarache un guarache de carne en su jugo mmm me le antojó verdad? me cayo mi nombre de día es pichón es pichón chicos mañana ya nos vamos nos vemos primeramente a dios mañana en mar y sol en indianápolis en indianápolis nos vemos mañana primeramente a dios hoy no se duerme corazón a lo mejor en el avión si a lo mejor en el avión si marimo te suma bebe como estas? saluditos a la familia hoy no se puede dormir vamos a ver chicos ayer la pasamos espectacular en el show un show muy padre muy recomendado está muy bueno el show de Magic Mike si tienen oportunidad de venir a Las Vegas vengan a ver el show este está muy muy perro en el show Adriana Rodríguez Argentina Juana G saludos saludos preciosa gracias por las reacciones no si tienen que ir a ver el show de Magic Mike de Magic Mike si viven aquí en Las Vegas o vienen de vacaciones a Las Vegas vayan a ver ese show los tickets están entre los 60 y 100 dólares pero vale la pena a mi bendito dios me lo regalaron no pagué pero este pero si no están tan caros Jolly porque me tienes olvidado luna lunera saludos yo tengo que llegar a hacer la maleta yo tengo que llegar a hacer la maleta muy bueno esta vez que tienes que vender te mande una 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 bueno los hombres que salen ahí están de nervios los hombres que salen en ese show pues están de nervios apaga la vela y huye dale a miles saludos como estas yo muy bien muy bien Pilar Sarmiento saludos para cual si si llámela y ya me añado mmm 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 mi gobierno ahí esta el video me damos a la alberca aguas calientes maria de lunas saludos estela arriba gracias mi amor quintero oscari saludos mmm desde sevilla desde sevilla mmm desde sevilla piuza saludos mmm mmm ya estoy hasta Durango mi amor como estas hermosa yo tengo que llegar a hacer mi maleta no la he hecho bueno mis maletas porque son dos ay no Rosy sin modo relax esta noche mmm ay mi hijo Diego es su fan que le mande saludos ay saludos Dieguitos saludos 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 mmm mmm mi Gabrieta no se extrañaba pero pues el baño es 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 no ven los es bueno mames hay que ponerle luces o algo o algo la gente lo vea y ahora porque vamos trabajando andamos trabajando mmm el cachavarría mi amor gracias saludos hasta Texas gracias gracias por las estrellas la mala literalmente voy y vengo preciosa cuanta cordial todo bien un brochito de poner su jugo ojo primeramente dios este llego a la al mediodía creo mañana primeramente dios y de ahí este pues el show sería en la noche y en la mañana me estaría regresando para las vegas este proyecto que viene a pasar todo el viernes allá y pues ya llegar también a trabajar acá porque es sabadito alegre como para quedarse más días pero no mmm voy a trabajar a indianapolis preciosa al restaurante que se llama mar y sol por cierto como está el clima por allá alguien sabe como está el clima por indianapolis alguien que se ve por allá no hay nadie conectado Raquel si así son los viajes para trabajar así son así son pero si que literalmente vas a lo que vas y para atrás mhm 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 No me acuerdo. Sara, ¿te da apetito? Fíjate que según yo no tenía mucha hambre. Ya casi me lo acabo. Fíjate que según yo no tenía mucha hambre. 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 Sí, nene, gracias Sí, también 19, ¿cuánto es 19? No sé cuánto sea ¿Usted tendría que llevar chamarra? ¿Usted está frío? Betse, saludos hasta Cuba Saludos En grados centígrados No, en Faraheis, perdón En Faraheis Estoy tomando café de olla Pero ya me voy, chicos Ya me voy porque apenas tengo el miedo El tiempo para Hacer la maleta Descansar un ratito E irme al aeropuerto A ver si hago un video ahorita en la casa de De no sé Ya no, no sé A ver, no les prometo nada Porque les mando miles de besos Pero sí, en el aeropuerto Sí me comunico Para decirles que estoy en el aeropuerto Y todo ese rollo, ¿eh? Así es que me mando miles de besos Nos vemos más tarde Los que estén despiertos Pues me acompañan En mi viaje, ¿ok? Bendiciones para todo Y se lo lavan Cochino pues ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?